Música Nosotros, todos los habitantes del planeta, tenemos pocas opciones para elegir. O dejamos las cosas como están y morimos juntos, o nos unimos y encontramos una solución que nos salve y dé a nuestra civilización un nuevo nivel de desarrollo de vida. Para encontrar una solución de salvación, necesitamos ciertas condiciones en las que sea posible hacerlo. Así pues, necesitamos la sociedad creativa. Si decidimos construir la sociedad creativa, tenemos que hacerlo seriamente o no hacerlo. O decidimos seriamente salvar nuestras vidas y actuamos juntos hasta el final. O nos rendimos y nos entregamos al cervero del clima. Y, si decidimos cambiar el formato de la sociedad, tenemos que cambiarlo por algo bueno y beneficioso para todas las personas. Comparemos a qué lo estamos cambiando. Ahora mismo, estamos avanzando a pasos agigantados en el desarrollo de tecnologías destinadas a destruir la humanidad. Pero, ¿por qué no a salvar vidas en su lugar? Mientras exista el poder de unos pocos, ellos solo se preocupan de su propio bienestar y hacen leyes que solo les beneficien a ellos. Si el poder estuviera en manos de toda la gente y las decisiones las tomara la propia sociedad, viviríamos perfectamente, porque la gente nunca aprobaría leyes que empeoraran su vida o la amenazaran. El mundo moderno está lleno de inflación y guerras, y una sola persona no es nada ni nadie en él. Juntos, podemos cambiar esto por unas condiciones de lujo para una existencia segura y satisfactoria para todos. Este tipo de condiciones debemos tenerlas simplemente porque somos personas en lugar de un mundo en el que nadie signifique nada y la vida de cada uno de nosotros no sea nada. Podemos elegir un mundo en el que la vida de cada persona sea lo más preciado. Hoy, escucharás hablar mucho sobre la sociedad creativa y de las perspectivas que te dará a ti y a cada persona. Compara tu vida actual con lo que la sociedad creativa puede darte a ti y a tu familia. Seres queridos y amigos. La sociedad creativa es un nuevo formato de sociedad para toda la humanidad que conducirá pacíficamente a nuestra civilización a una nueva etapa de desarrollo evolutivo en la que la vida humana es la máxima prioridad. En la sociedad creativa, el poder pertenecerá a la gente y no estará concentrado en las manos de una persona o de un grupo particular de personas, como ocurre hoy en día, lo que conduce a conflictos, guerras, crisis y más. Más adelante explicaremos en detalle cómo puede lograrse esto por medios pacíficos y legales. Los participantes del proyecto Sociedad Creativa son gente común, voluntarios, unidos por la idea común de construir un mundo mejor para sí mismos y para nuestros hijos, la sociedad creativa. Nos alegramos de que ya se hayan puesto los camientos de la sociedad creativa, pues muchas personas de todo el mundo ya la están construyendo y mucha gente sigue sumándose cada día. Pero esto no es suficiente porque hay 8.000 millones de personas en el planeta y nuestros esfuerzos por sí solos no bastan. Necesitamos a todos porque la sociedad creativa solo puede construirse entre todos. Debemos hacer todo lo posible para que todo el mundo conozca la sociedad creativa para que podamos dejar atrás cuanto antes el formato consumista y empezar a vivir una vida maravillosa en la sociedad creativa. En una sociedad que se basa en las necesidades y los sueños de cada uno de nosotros. En una sociedad en la que mejorando la vida de toda la comunidad mejoras tu propia vida. La ideología del proyecto Sociedad Creativa se basa en 8 fundamentos formados como resultado de un análisis exhaustivo de la voluntad de millones de personas de todo el planeta. Durante los últimos 12 años voluntarios y expertos de más de 180 países han realizado numerosas encuestas sociales y el trabajo de análisis más amplio de la historia de la humanidad. Como resultado, se formaron los 8 fundamentos de la sociedad creativa, cuyo objetivo primordial es proteger y garantizar la seguridad de la vida humana. Hoy hablaremos en detalle de cómo la sociedad creativa cambiará para mejor la vida de cada persona y qué perspectivas abrirá a toda la civilización. En primer lugar, veamos qué beneficio garantiza a todos la sociedad creativa. Encuesta mundial del proyecto Sociedad Creativa ¿En qué tipo de sociedad sueña vivir cada persona? Decenas de millones de personas encuestadas en 180 países, cientos de miles de horas de video, terabytes de datos, más de 15 millones de horas de tiempo personal de participantes del proyecto Sociedad Creativa de todo el mundo. Todo ello para mostrar cómo quieren vivir las personas de todo el mundo. Solo en la sociedad creativa se garantizará que los deseos de todas las personas de tener una vida confortable, segura y feliz se hagan realidad al 100%. Todo esto se establece en los ocho fundamentos de la sociedad creativa que es la base de tu futuro feliz. Mira este video y comprenderás por qué la sociedad creativa es exactamente lo que tú quieres. Primer fundamento Vida humana El valor más elevado en la sociedad creativa será la vida humana, es decir, tu vida, así como la vida de cualquier otra persona. Toda la humanidad se convertirá en una civilización unida y esto garantiza la ausencia de guerras, diferentes conflictos y crisis. Por fin obtendrás la confianza de que estás verdaderamente protegido. Segundo fundamento Libertad del ser humano En la sociedad creativa serás libre y estarás protegido. Nadie podrá violar tus derechos y libertades. Eres ciudadano del mundo y podrás viajar libremente y, si quieres, podrás cambiar fácilmente de lugar de residencia. La sociedad creativa es la verdadera libertad e igualdad. En la sociedad creativa no habrá necesidad de luchar por los derechos de las minorías porque no habrá nadie superior ni inferior. Todos tendrán un estatus superior, el estatus de ser humano. No puede haber nadie ni nada en la Tierra por encima del ser humano, su libertad y sus derechos. Tercer fundamento Seguridad del ser humano La sociedad creativa garantiza tu seguridad. La economía de la sociedad creativa garantiza la ausencia de crisis e inflación para cada persona. Estarás protegido y tendrás todas las comodidades para vivir. Ya durante el periodo de transición a la sociedad creativa se te proporcionará una vivienda gratuita de un mínimo de 60 metros cuadrados por persona en propiedad privada y no tendrás que pagar los servicios públicos. Cada vivienda estará equipada con un GSC, generador sin combustible, que te proporcionará a ti y a tu familia energía gratuita e ilimitada. Además, en ese mismo periodo de transición, todos los meses recibirás un ingreso básico incondicional equivalente a 10.000 dólares al día de hoy, sin tener que pagar ningún impuesto. Solo tendrás que decidir cómo gastar tu dinero. Puedes empezar ahora mismo. ¿Crees que primero pagarás todas tus deudas? Pero se cancelarán. ¿Crees que gastarás ese dinero en tratamiento médico o en estudios? Tendrás la mejor educación y asistencia sanitaria gratuitas a tu disposición, 24 horas al día, 7 días a la semana. En la sociedad creativa, tu seguridad será la máxima prioridad y todas las tecnologías estarán orientadas a mejorar tu calidad de vida. Cada hogar estará equipado con un replicador de materia que te proporcionará tu comida favorita, ropa y otros artículos necesarios. Gracias a la cápsula de salud, te olvidarás para siempre de las enfermedades y siempre estarás sano. ¿No es esto con lo que has soñado toda tu vida? Pero eso aún no es todo. Cuarto fundamento, transparencia y accesibilidad de la información a todos. En la sociedad creativa, los medios de comunicación pertenecerán exclusivamente a la sociedad. Los medios de comunicación servirán a los intereses del pueblo y reflejarán la información de forma veraz, abierta y honesta. Además, tú podrás recibir información precisa sobre el movimiento y la distribución de los fondos públicos en cualquier momento. El dinero público es, ante todo, tu dinero y debes saber cómo se gasta y con qué fines. Quinto fundamento, ideología creativa. Ya no te manipularán la mente ni te asustarán con enemigos imaginarios. Ya no se nos empujará a enfrentarnos ni a dividirnos en nosotros contra ellos, porque en la sociedad creativa estará prohibida toda propaganda de violencia, inhumanidad y segregación. La sociedad creativa establecerá todas las condiciones para el desarrollo y la educación de un ser humano con mayúsculas. Nuestros hijos serán educados según los principios de humanidad, bondad, amistad y respeto mutuo. Precisamente, estas cualidades formarán la base de las relaciones entre las personas de la sociedad creativa. Sexto fundamento, desarrollo de la personalidad. En la sociedad creativa podrás estudiar donde quieras y formarte para llegar a hacer lo que quieras. Y todo ello será absolutamente gratuito. La educación en la sociedad creativa desbloqueará tu potencial individual en un 100%. Se te proporcionará un programa específicamente adaptado para maximizar tus capacidades intelectuales. Todo proceso educativo será interesante y atractivo. Tendrás acceso a tecnologías de vanguardia en educación y desarrollo. Podrás estudiar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento que te convenga. En la sociedad creativa el mundo del conocimiento está abierto para ti. Séptimo fundamento, justicia e igualdad. Si decides trabajar podrás elegir una profesión que te proporcione alegría. Habrá una semana laboral de cuatro días con una jornada de cuatro horas. Además, tendrás dos vacaciones totalmente pagas al año. Cada puesto de trabajo tendrá una remuneración decente. El salario para puestos, especialidades y profesiones idénticos será el mismo en todo el mundo. Además, la justicia y la equidad garantizarán que no haya más monopolio privado ni uso irracional de los recursos. todos los recursos naturales pertenecerán a todas las personas incluido tú. Octavo fundamento, autogestión de la sociedad. En la sociedad creativa por primera vez en la historia de la humanidad se creará una civilización unida de todos los seres humanos. Todo el poder pertenecerá a todas las personas, a ti. La gente sabe lo que quiere y cómo quiere vivir. Todas las cuestiones socialmente importantes serán decididas por las propias personas en una plataforma abierta en línea. Los especialistas serán responsables de la ejecución de las tareas que se les asignen. Serán nombrados y controlados por los propios ciudadanos. Como todos los procesos serán transparentes, la corrupción y la dictadura serán imposibles en la sociedad creativa. En la sociedad creativa tú decidirás por ti mismo cómo vivir. Por primera vez en la historia de la humanidad tu futuro está en tus manos. Los ocho fundamentos de la sociedad creativa se forman a partir de nuestro deseo de vivir como seres humanos. Todos queremos vivir en un mundo sin guerras, sin violencia, sin tiranía, sin pobreza, sin inflación ni crisis alguna, sin consumo absurdo y total. Si quieres paz, seguridad, confianza, asistencia sanitaria y educación gratuitas y de calidad, libertad de movimiento por todo el mundo, un ingreso básico incondicional, acceso a la energía gratuita, la sociedad creativa hará realidad todos tus sueños. Todo esto se puede conseguir fácilmente en los próximos años. ¿Cómo hacerlo? Cuéntaselo a tanta gente como puedas, a todo el mundo. Lo que te separa del mundo de los sueños es tu vecino y todas las personas de tu entorno que aún no conocen la sociedad creativa. ¿Quieres que la sociedad creativa llegue cuanto antes? Actúa, cuéntales a todos de la sociedad creativa. Por primera vez en la historia de la humanidad, tu futuro está en tus manos. Es como un mundo de ensueño. La asistencia médica gratuita del más alto nivel garantiza una salud excelente. Todo el mundo tiene garantizado una vivienda digna, gratuita y sin facturas de servicios públicos. Se acabarán la inflación y las crisis. Tendrás un ingreso básico mensual estable y todas las deudas serán canceladas. Ya está. Ya no deberás nada a nadie. Se acabó pensar en el dinero todo el tiempo. Eso es libertad financiera. En la sociedad creativa por fin podrás ver el mundo y viajar libremente. Por fin podrás respirar hondo y empezar a vivir como siempre habías soñado. Solo un enfermo mental no querría una sociedad así. Acaban de ver los beneficios garantizados a todos en la sociedad creativa. Hay ciertas etapas en la construcción de la sociedad creativa de las que hablaremos de las que hablaremos ahora. Por supuesto, no podemos pasar instantáneamente del formato actual de consumo a la sociedad creativa. Primero habrá un periodo de transición hacia la sociedad creativa y ya en el periodo de transición la mayoría de los beneficios de los que acaban de oír hablar estarán garantizados para todas las personas. Gracias.